El trabajo, no, no es cierto. Es trabajo de muchas generaciones. Conozco la Alta y la Baja Taramara, conozco la Sierra La Candona, conozco la Zona Maya, conozco la Zona Mixteca de Oaxaca, pero también la Mazateca, pero también conozco la Zona Nahuatl, Hidalgo, y la de Puebla, y la de Veracruz, y la de Oaxaca. O sea, hay mucho que hacer en este país, pero lo que tenemos que hacer es parar el odio, parar la confrontación y ponernos a resolver los graves problemas. México merece más. México merece que sus mujeres puedan salir a la calle sin tener miedo. Que sus jóvenes no tengan que emigrar hacia Estados Unidos en busca de un empleo. México merece que los adultos mayores tengan sus medicinas, no que tengan que gastar su presión para comprarlas porque resulta que se dejó de abastecer. México merece que comer. México merece que los adultos tarden durante la bana인가. En la época de la Igna del Trabajo estén las Bibliotecas. En la época de la Igna del Trabajo därisin can無 hippie. Pero también han de tener que hacer la marcha,